Hola, el día de hoy les traigo 7 consejos para mamás emprendedoras. Uno, no seas la morra de los plumones, sé la morra de los pizarrones. De verdad, yo tengo 3 pizarrones, mis libretas, mi celular y mi computadora llena de pendientes, llena de listas y cosas así. Entre más te organizes, mucho mejor. Hay muchas cosas que organizar en la casa, con los niños, con tu emprendimiento, con tu negocio, con los pendientes, con Facebook, con los pagos, con todo. O sea, todo, todo lo tienes que tener súper ordenadito. No permitas tener muchos pendientes en tu cabeza porque se te empiezan a olvidar, porque no sabes qué onda. Y lo más importante, cuando tú tienes identificados los pendientes que tú tienes, sabes perfectamente cuál es el que hay que darle prioridad. Entonces, cuando tengas un pequeño ratito libre, tú sabes que ese pequeño rato libre que tienes lo puedes enfocar a ese pendiente que tengas o dependiendo el tiempo que se acople a ese pendiente. En cambio, si no los tienes a la vista, no los puedes identificar y piensas que no tienen nada que hacer, y en cambio, pues estarías perdiendo el tiempo de muchísimas maneras. Dos, delega. No importa, no te sientas la peor mamá del mundo si necesitas una ayuda con tus niños, si necesitas ayuda con la casa o incluso hasta con la comida. Por favor, si tu trabajo y tu negocio ya te está dejando que sea un poquito de lana para poder cubrir ese servicio. Pero ese servicio que tú necesitas te consume bastante tiempo, entonces hazlo. Si ese espacio que te está robando el tiempo lo invirtieras en cosas que te dejarán más, entonces poco a poco vas a ir generando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Por favor, empieza a delegar. Sean cosas de la casa, con tus niños, con la comida, con lo que tú quieras o con tu negocio, empieza a delegar, da ese paso. Tres, crea el hábito de siempre estar escuchando, ya sea en tu celular, en tus ratos libres, cuando estés trabajando, conferencias, cursos o talleres que te ayuden a generar más ingresos, otra entrada, que te ayuden a perfeccionar en el ámbito donde te estás desarrollando. Siempre, siempre, en cualquier tiempo libre que tengas, te estás bañando, estás lavando los trastes, estás editando. Lo que sea que estés haciendo, pon audios, pon conferencias, no tienen que ser cursos de paga. Simplemente tienen que ser cursos que te ayuden a tener conocimientos que el día de ayer no tenías. Cuatro, esto lo voy a decir yo mensualmente, pero realmente lo puedes hacer cada cuando tú quieras y dependiendo la lana que le quieras meter. Necesitas meterte a cursos caros, que te gusten y que necesites mejorar en ese ámbito. ¿Cuánto dinero le quieres poner? Hay cursos desde 500 pesos hasta 30 mil pesos. Tú sabrás cuál es el que te conviene más, pero haz esa inversión. No es gasto, es una inversión, pero que te duela tantito. O sea, por ejemplo, ponte como meta cada mes, cada tres meses, tú sabrás. Yo lo recomiendo que sea por mes. En comprarte un curso caro. Caro es relativo. Simplemente que te duela hacer la inversión para que puedas darle el tiempo necesario y enfocarte en ese curso. Que te cueste un poquito para que le trabajes más y lo puedas pagar. Esto te va a hacer crecer enormemente mes a mes. De verdad, toma este consejo. Yo he estado haciendo eso durante varios meses y créeme que mi crecimiento es mucho. O sea, porque te da conocimientos en otras cosas, te abre la mente y aparte conectas con otras personas que también están en el mismo ámbito que tú y ya puedes dialogar con ellos. Y puedes ver y comparar qué les está funcionando a ellos o no. Cinco. Por ahí dicen que somos el resultado de las cinco personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sea cierto o mentira? Yo digo que es verdad. Lo que sí sé que es cierto es que si te rodeas de personas que son mucho más, o bueno, no que sean mucho más, sino que tengan mucho más conocimiento del que tú ya tienes ahorita, obviamente se te va a empezar a pegar. Por ejemplo, tú ya empezaste a emprender y ya te habrás dado cuenta que no tienes la misma mentalidad que tenían tus amigos antes de emprender. Tú les quieres platicar, les quieres contar y no encuentras esa chista ni esa misma conversación que se genera con alguien que ya ha emprendido. Entonces, rodéate de la gente que quieras llegar a ser. Trata de buscarlos, trata de buscar recursos, talleres, conferencias, lo que sea que te puedan acercar a este tipo de gente para que se te peguen todos sus conocimientos y puedas crecer mucho más rápido que haciéndolo tú sola. Seis, del negocio que tú tienes, yo sé que a lo mejor ahorita ya lo tienes bien dominado, pero hay muchos canales que puedes abrir para generar ingresos de esa misma rama. Por ejemplo, puedes dar asesoría a otras personas y cobrarla de alguna manera, ya sea por horas, por sesión, cursos presenciales, cursos en línea, mentorías para que lleves a esta persona, ya sea para que ahorres todo el canal que tú ya pasaste, mentorías para, de acuerdo a tu producto, tu servicio, para que vayas haciéndolo paso por paso con la persona y no se sienta sola. O bien, si quieres posicionar a la persona en el mismo lugar que tú, puedes ir ahorrándole muchísimo tiempo y muchísimo dinero y muchísimos pasos cuando tú lo haces con él. Puedes también vender mucho tipo de productos físico de acuerdo al negocio que tienes o ya bien cosas o productos en línea que se puedan descargar, como plantillas y es que depende del negocio donde estés, pero sé que hay infinidad. Y también los videos. YouTube, Facebook te pagan por estar subiendo contenido. Si es contenido bueno, entretenido y llegas a los ciertos requisitos que ellos te dicen, puedes monetizar todos los videos que subas. No te voy a decir que esto se hace de la noche a la mañana y que ganes muchísimo, pero es un ingreso que poco a poco lo puedes ir teniendo y tomando en cuenta. Y si tú quieres y trabajas, lo puedes volver recurrente. Puedes lograr muchísimas cosas con él, porque a partir de ahí también te puedes hacer influencer y puedes hacer colaboraciones con otras marcas, etc. Siete y el más importante. Yo creo que todos pasamos por una etapa en donde no sabíamos si nuestro negocio iba a funcionar, si sí, si no. Incluso varias veces nos vimos así como en picada, nos endeudamos, volvimos a salir y ya tenemos una cierta experiencia en esto de los negocios y el emprendimiento. No sé ustedes, yo creo mucho en el universo y yo siento que cuando ayudas a alguien, el universo te lo regresa. Así que por favor, agárrate a una persona o cualquier persona que te llegue a preguntar, con todo el gusto, el amor y el tiempo del mundo, explícale con mucha paciencia para que le puedas ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Y vas a ver cómo el universo se va a encargar de ponerte en tu camino a una persona que ya esté mucho más arriba que tú y te ayude con esa misma paciencia y amor a lo que tú te estás enfrentando ahorita. Así que chicas, estos fueron siete consejos para mamás emprendedoras. Espero les haya gustado este videíto. Si conocen a alguien que está emprendiendo, etiquétenla aquí abajo, regálenme manita arriba si les gustó. Y nos vemos con más contenido en nuestro canal. Así que adiós.